¡España, una y dos, cincuenta y una! ¡Gracias, eterna, vamos en la antena! ¡No nos engañan Cataluña, eso es España! ¡Jóven español, defiende tu nación! ¡Jóven español, defiende tu nación! ¿Dónde vamos a llegar a parar? 14 hombres que luchan por nuestra mafia. Donde gobierna esa cueva de ladrones llamada Generalitat de Cataluña que no va a descansar hasta meter en prisión a cuanto ose defender a España de sus enemigos. Sean los que sean. Pues bien, si piensan que nosotros los patriotas españoles nos mostramos ahora acobardados y acongojados, ¡se equivocan! Si tenemos que entrar a prisión lo haremos con la cabeza bien alta y sin arrepentirnos de nada. Porque no hay causa más justa para un patriota que la defender a su patria. España es para los españoles. España es para la gente que quiere una unidad nacional. ¡No se engañan Cataluña, es España! ¡No, no se engañan Cataluña, es España! ¡Gloria eterna! ¡Gloria eterna! ¡No es la solución! ¡Gloria eterna!